Seguimos por supuesto con los más rejugados en este día jueves. Ya viene Jerry Lamique con nosotros porque el Vito nos presenta un tremendo invitado. Sí, estamos con el Pupe. Más conocido como Francisco Sánchez, un buen aplauso. Quedamos al Pupe. ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Pupe? Aquí encima de la mesa podemos ver los certificados que lo avalan. Sus credenciales. El Pupe es campeón nacional, campeón regional, campeón del City de Pokémon TSG. Y ahí está, ahí pueden ver los trofeos. ¿Cómo está el Pupe? Bien. ¿Está medio a ti el Pupe? Con las manos por sí, que me relaja tu Pupe. ¿Cómo en los torneos? Oye Pupe, el torneo que se nos viene este fin de semana es el torneo nacional de Pokémon. ¿Cómo te sientes para este torneo? ¿Estás preparado? Yo pienso que sí porque he practicado casi todos los mazos y me siento preparado. Pupe, ¿hay alguna estrategia en particular que estés preparando o te dejas simplemente llevar por el momento y la emoción del combate Pokémon? Me llevo a llevar y empiezo a sacar cálculos, cosas así, porque igual es cosas de estrategia. Oye, hay que decir que Pupe, por ejemplo, ¿cuántos años tenés tú? 14. Tiene 14 años y se enfrenta a los guailones así de 25, 24 y así. Oye, ¿dónde te quedas Pupe ahí? Desde los 12. ¿Desde los 12? O sea, no llevé mucho tiempo. Es que es seco el Pupe. Y seco. Oye, ¿y cuánto tiempo te dedicáis, por ejemplo, a entrenar, a analizar tus cartas día tras día? Depende. A veces los viernes, miércoles y sábados. Ya, y todo combinado bien siempre con el estudio, ¿cierto? Imagino que el papá está mirando eso. Y dije, sigue, 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 siempre me preocupo de estudiar. Oye, Pupe, ¿qué te parece la organización? Quiero empatero. Oye, mira, aquí tengo la carpeta del Pupe, Mario. Para que ustedes puedan ver, porque las cartas de Pokémon ustedes saben que es un juego coleccionable en donde cada jugador tiene sus Pokémon y hace las veces de un entrenador Pokémon para ir atrapando y ganándole al oponente dependiendo de la cantidad de premios y de cada almazo. Es un juego que tiene casi 14 años en el mercado, o sea, es la edad del Pupe. Oye, Pupe, ¿cuál es tu carta EX favorita? Raiku. ¿Por qué? Porque es mi Pokémon favorito. ¡Eso! Buenísimo. ¿Y tu carta entrenador favorita? Oak. ¿El profesor Oak? El profesor Oak. Oye, hay una carta, ¿tenés carta autografiada? ¿Quién la autografió? Sí, Jackson Klasicki, acá. ¿Y esa? El campeón mundial como 4 o 3 años. Ahí está, ahí está. 4 o 3 años del mundial. ¿Y la de acá al lado? Esa me la firmó un amigo, que se llama Paine. En serio, te lo firmó, te lo viste. Salud. Oye, este 5 y 6 de julio se va a desarrollar el torneo nacional de Pokémon. Y ojo, la gente que está opinando en internet y que dice, oye, pero ¿cómo clasifico? No sé qué. Mira, el torneo nacional de Pokémon es para los mejores de Chile. Aquí tenemos el mejor de Chile. Los 64 mejores de Chile clasificaron durante todo el año. Desde Arica hasta Concepción en clasificatorios, en torneos regionales y también en torneo city. Y producto de todo eso es que clasifican al torneo nacional. También vamos a tener el torneo nacional de videojuegos de Pokémon en Nintendo 3DS. Es el torneo nacional entre comillas porque todavía no tenemos una escena competitiva tan grande que va a poder hacer un nacional. Pero estamos tratando de hacer una junta nacional de videojuegos. Oye, Pupé, si tú, a alguien que nunca ha jugado los juegos de cartas de Pokémon y quiere comenzar a partir, ¿cuál sería tu recomendación para partir? Que no compre muchas cartas diferentes para después armarse un buen mazo al tiro y empezar a competir en el mismo momento. Oye, Pupé, y yo sé que las cartas se cambian también. Si tú, alguien de Santiago que te está viendo, tuviera que ir al Mall Espacio M, donde siempre hacemos los torneos, ¿a quién no hay que cambiarle cartas? Porque te da este par que te da un nuevo. No lo digan. Oye, un aplauso para Pupé. Todos sabemos que es el mito, ¿ah? Así que un aplauso. Oye, un saludo a toda la gente que te está viendo ahora, a todos tus amigos y que juegan Pokémon. Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos y a mi familia y a todos ellos. Buenísimo. Oye, aquí tenemos las cartas del mazo que usa el Pupé. ¿Las puedo mostrar o de la estrategia personal? ¿Las puedo mostrar? Ya, aquí está. Oye, que te vaya increíble el fin de semana. Nosotros vamos a estar, por supuesto, rejugados para estar en Pokémon 7. También los chiquillos del Resident 40 también van a estar. Vamos a estar ahí aprendiendo a jugar también. Vamos a estar viendo cómo te va. Así que estamos apostando por ti. Y cuando digo apostando por ti, fue que estamos apostando por ti. ¿Entiendes? ¿Está todo invertido en ti? Buenísimo aplauso para el Pupé que estábamos con nosotros acá en Rejugados. Nosotros vamos con el gameplay de Bardock y ya tenemos más por supuesto en el programa. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Y muy bien, amigos, entonces bienvenidos a una nueva edición de Atlantis vs Zombies, garden warfare en etc tv aquí en re jugados el día de hoy había empezado a hacer este vídeo sin tener siquiera el micrófono ser que no se me escuchaba nada porque me di cuenta al iniciar el vídeo así que supongamos de que todo está bien el día de hoy en este juego de plantas versus zombies nos encontramos a las plantas luchando contra los zombies en una nueva por así decirse aventura en las cuales estas por así decirse plantas tienen que enfrentarse a estos zombies malignos y poder intentar derrotarlos de alguna u otra forma ok esto está esto es malo me están disparando de distancia esto es una especie como de pseudo shooter se podría decirlo en realidad es un shooter es un shooter de plantas versus zombies literalmente voy a revivir a mi compañero acá agua 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 rezo lo revivir ok voy a quedar el silencio para todos ok ahí sí es que entre una persona nueva como que se se vuelven a activar los sonidos en este juego la verdad no tengo idea por qué sucede eso pero bueno they are the highest son the highest místicos del universo la idea es matar a los zombies y llegar de los 50 puntos se supone para así poder llegar al punto final y así ganar se supone en esta nueva aventura de poca 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 hay varios mapas varios modos de juego es uno de los tantos modos de juego que hay en este momento en el juego mira la bombita la granada muy bien mate a alguien con mi granada uy uy me están dando me están dando ok jajaja morí muy bien me mató ese hombre que tiene como una cosa para investigar voy a reaparecer inmediatamente porque no hubiera mañana en este caso cada personaje tiene tres habilidades como podrán ver en este caso yo tengo tres habilidades como esta las dos vienen acá en la cual me permite disparar ahí está y así como taca 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 ok morí ok al parecer me tiraron como un segundo para su caso y eso es más poderoso que simplemente pegarme o dispararme me voy a reaparecer ahora en este momento así que las cosas se dan por buen camino qué sé yo qué sé qué sé qué sé cuá hay un compañero muerto por ahí que revivió lo revivieron hola sunflower este tipo de ahí está vivo ok no está muerto porque es un zombi obviamente va a estar muerto oye mira ese tipo de enajenado amigo yo sigo oh como morí me mató de nuevo ese tipo oye bro gastrocho oye eso ya es un poquito de trampa solo un poquito de trampa este es un juego sano para toda la familia para todos los padres que de repente quieren comprar este juego a sus hijos no tienen para qué tener ningún problema este juego está hecho para al family es simplecito no tiene sangre no tiene problemas de de nada en especial son plantas versus zombies así que pueden considerar a las personas como plantas no sé ahí puede caer no hayan problemas puede caer no hayan problemas ok escucho mi silencio de nuevo porque estoy escuchando voy a mutearme de nuevo muy bien me acabo de matar a un sujeto eso es lo que pasa que cada vez que alguien entra como que se escucha la voz de nuevo de las personas a nadie le importa oh mataron a mi compañero amigo oye que me mató de nuevo pero ese tipo qué 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 mire su número 8,5,4,3,2,4 este tipo hace trampa ni siquiera me habían llegado los disparos de ese tipo y ya estaba muerto pero de verdad hay un problema de de estilización en este juego o ese tipo tiene tan buena puntería que derrota a todos en un solo headshot lo cual también es bastante plausible mira 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 hay que salir a una hay que salir a la granada 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 explotala wuhuhuhu toma aunque se los mate una vez hijo de tu madre aunque se los quise matar una vez qué bueno cómo voy voy cuatro derrotados faltan diez derrotas A chuntale pues Tira una granada Al tiro, me tiras debajo, rigolás Muy bien Se lo comieron, buenísima Mi compañero planta se lo comió Trajen, trajen, trajen No, hoy me va Sé que ese tipo yo ni lo caso ni a ver Y me mata ¿Qué pasa por encima mío? Baila encima mío Estoy injusto, eh Igual vamos ganando A la misma cuantas veces me haya matado No es lo suficientemente bueno para ganarme Y no es él, de nuevo, ¿cierto? ¿De dónde? Disparan en la granada No, que se va a matarlo, ¿no es cierto o no? Pero ganamos Vos, obviamente, gracias a mí No Muchas gracias por ver Y nos veremos en la siguiente edición de El Rincón de Bardock Aquí en el CTR TV Adiósito Amigos míos Adiósito ¡Gracias!